Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito de Fiel Trip Z en Roblox chicos El día de hoy vamos a intentar descubrir uno de los demás finales Como lo vieron en el capítulo anterior chicos En el capítulo anterior nos hemos cargado a lo que sería el hijo del que creó el virus Si lo sé, está demasiado loco pero es lo que ha sucedido Y de hecho pueden ver aquí en nuestro asiento Nos han dado, no sé si lo vean por aquí Pero aparte de tener de estos otros finales ya tenemos el cerebro eléctrico chicos Que este nos lo otorgan con deshacernos del nerd Nathan Que fue lo que hicimos en el capítulo anterior Así que vamos a ver que nos pasa el día de hoy chicos Vamos a ver que más podemos hacer por aquí de locuras Siento que puede estar divertido este y espero descubrir alguno de los otros finales Ok chicos, así que vámonos por acá Vamos a ver quién tiene la llave azul A ver, será que alguien tenga la llave azul para abrir aquí A ver, alguien tiene la llave azul Vi que alguien la había tomado Estamos, no sé, hemos tomado nuestra primer clase Así que vamos a buscar la llave azul A ver si es que podemos abrir por esta parte chicos Sería demasiado bueno e interesante y me gustaría muchísimo Para poder encontrar algo por aquí De hecho a ver, ahí está Nerdy Nathan Vean, así lucía Nerdy Nathan antes de que se convirtiera en zombies Vamos allá A ver, a ver, qué será, qué pasa por aquí A ver, nadie abre esto No, al parecer nadie ha encontrado lo de la llave Así que, a ver, qué nos dicen por aquí Vamos a votar por saltarnos esta cosa de por aquí Y quiero ver si encuentro algo más que me sea de utilidad Ya tenemos muchos kits médicos Eso es demasiado bueno Tenemos algunos medikits por acá Tenemos algunas donas Y también tenemos algunas banditas Que nos vienen súper bien Para cuando nos lastimamos Pues podemos omitir que nos pasen cosas malas con eso Bienvenidos de vueltas mis estudiantes estrellas Me da risa para hacer la voz de la maestra Pero bueno, ya estamos aquí en la segunda clase Ahorita ya cuando empieza la apocalipsis Nos dice 30 minutos después Y aquí es cuando pasa absolutamente todo Así que vamos a ver Y sí, ya ahorita es cosa de que va a venir aquí el zombie por la ventana De hecho, ahí lo estamos viendo Y creo que si nos asomamos en esta parte de acá Llega justamente el otro que se termina comiendo a la maestra Así que vamos a esperar a ponernos en la parte de aquí arriba Para que no nos pase nada Oh, vean, aquí estaba la llave azul Oh, ya encontré la llave azul Bueno, con eso Ay, pero la cafetería va a estar cerrada Bueno, tal vez para la próxima que hagamos otro final Ya utilizamos la llave azul Pero bueno, si no sabían la ubicación de la llave azul Se encuentra aquí, eh Aquí, justo arriba en nuestro salón En esta parte es para abrir Y con eso podemos hablar con la cocinera Y podemos obtener la hamburguesa Para dársela al conserje Que eso servirá para otra cosa Pero bueno En otros capítulos iremos haciendo más y más cosas Para descubrir todos los finales Knock, knock No, se van a comer a la profesora No, Mr. Karen Se la van a comer Vean No, se la han comido Bueno, ni modo O sea, al menos nosotros intentamos ser buena onda Con la profesora y rescatarla Pero no pudimos hacer nada Ok Nos han abierto aquí arriba Hay que venirnos por aquí Aquí tenemos un amiguito con pelo de tocino Y vamos a esperar a que nos abran todo esto Para poder encontrar el desatornillador Que creo que ese sí no aparece siempre en la misma zona Porque a veces aparece una parte Y a veces aparece de otro Ok, vamos a buscar el desatornillador A ver si aparece ahora en estas cajas No, no apareció aquí Y parece que alguien ya lo tiene Ok, bueno Ya han encontrado el desatornillador Solamente es cosa de que abramos esta parte de aquí Y listo Ok, vámonos de aquí Vamos a irnos en esta parte Y tenemos que llegar a la dirección Ok, ahora sí nos va a servir tener nuestra llave azul Así que vámonos a la cafetería Vamos a abrir Y vamos a ver qué encontramos en la cocina Aunque ya no se encuentra el conserve por aquí Pero vamos Ahí está Traigo la llave azul Déjenme abrir Traigo la llave azul No, ¿por qué no me dejan? A ver No, no me han dejado ¿Dónde está el director? Ya han pasado cuatro horas No, sí, o sea El director Bueno, todos ya sabemos El director va a llegar hecho un zombie Y habrá que matarlo O sea, no va a quedar de otra Vamos a llegar a que tener Vamos a tenerlos que deshacer de él Así que nada más es cosa de que entre por la puerta Y tómala Le doy un palancazo en toda la cabeza Así que a ver Nada más que entre Amigo Entra por favor Te quiero dar un palancazo en la cabeza Me gustaría saber ¿Cómo se consigue la pistola de agua? No sé si esa la compren con Robux Pero a ver Nada más que entre Le pego en toda la cabeza No, ha llegado el director Vamos Que no nos pegue Que no nos pegue Que no nos pegue Que no nos pegue Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Hay que darle otro golpe Y perfecto Nos hemos deshecho del Toma ya director Que no hemos dejado Que nos hagas en zombies Así que vamos a salirnos de aquí Y es cuando ya llega nuestro héroe El El buen policía Donald Dave Así que tendremos que seguirlo Para descubrir el nuevo final Y vean Aquí está la directora Y tómala Que le dispara, eh Vamos, que le ha disparado No, ya viene toda la horda Por nosotros chicos Hay que escapar de ellos O sea, no hay que dejar Que nos alcancen Así que vámonos rápido Allá arriba Vámonos allá arriba Tenemos que escapar de ellos Tenemos que escapar de la horda Y no hay que dejar Que nos atrapen Siempre está esta chica aquí Que no sé Que onda con esa chica O sea Eh, no sé Como que aparece Pero es como para que uno La haga zombie No sé O sea, no le veo Como mucha utilidad A la chica que aparece siempre ahí Pero siempre se termina Haciendo zombie No, es algo raro A ver Vamos a pegarles Así Perfecto Vamos Ahí está Muy bien Y ahora vamos a pegarle A la puerta Hasta que podamos romperla Ok ¿Y estos qué? ¿Por qué se quedan allá arriba? Como que tienen miedo De los zombies A ver, vamos Se puede Nos pasamos por aquí Perfecto Y hay que irnos No, 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 no Uf No, no, no El zombie No, no, no El zombie Uf, uf Me quitó mucha salud Me quitó mucha salud Me quitó mucha salud No, 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 no No, no, no Uf, uf, uf Vamos Me voy a comer No, voy a usar las bandas Perfecto Eh, ya usé todas O sea, eso fue todo lo que me curó las bandas Y bueno Ya apareció el dumpster De verdad Que no hay que seguirlo nunca Porque recuerden que si lo siguen Van a terminar muertos Y no sé por qué Pero me hice invisible Sí, está algo raro No, vean O sea, no sé por qué Pero vean Soy invisible O sea, qué me ha pasado Que me acabo de volver invisible Eh, a ver Ya, ya, ya Ya he vuelto No sé Está raro Me volví invisible por algún segundo Pero ya estamos aquí otra vez Ok, así que vámonos por acá Con el buen señor Donald Dave Que nunca hay que seguir Al dumpster de verdad Porque si no Ya saben cómo nos va Y vamos a irnos por aquí Perfecto Hay que llegar a esta casa Y perfecto A ver, puedo entrar O hay alguna forma ¿Cómo es que entro? ¿Tengo que esperarlo? Ok, es lo mismo No hay que dejar que se den cuenta Porque si no Nos van a terminar matando Sí, sí, sí Es lo mismo No hay que dejar que se den cuenta Para que no nos maten Y hay que llegar a la parte De hasta allá Sin que los guardias Nos observen Eso es lo importante Ok Entonces ya conocemos las reglas bien Así que chicos Vamos a darle Les voy a dar un consejo por aquí Que había jugado en alguna partida anterior Y me tocó pasar por esta parte Que es Vete siempre por arriba O sea, nunca te vayas por la parte de abajo Lo mejor es esto O sea, si te vas por abajo Es muy fácil que te atrapen Pero por la parte de acá Está muchísimo mejor Ok, un compañero acaba de alterar al guardia Pero vamos a darle nosotros así Perfecto, muy bien Y vamos a irnos por la parte de acá Es que mi compañero se puso a dispararle Y eso fue lo que me arruinó al final Pero, ok Vamos a irnos por aquí Perfecto Y nada más es cosa de pasar las Los lásers de aquí, ok Vamos a esperar Vamos a ver Ahí está, perfecto Ahora vamos al otro de aquí Muy bien Le damos al otro de por acá Ah, me he electrocutado pie Ok, uf No creo que me dé tiempo Porque me tuve que cuidar del guardia de allá Ahí está, muy bien Nos pasamos este Este Uf, 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 uf Vamos Ahí está Nos esperamos a pasar por aquí Perfecto Nos subimos a esta parte Nos pasamos por aquí Y nos metemos por acá Perfecto Muy bien Ahora Ay, no, no Los guardias están aquí Los guardias están cercas Vámonos por la parte de arriba Como les digo Siempre váyanse por la parte de arriba Porque es mucho mejor Y a ver Vamos a tomar El este Tirolesa Y vámonos acá Ok, perfecto Ahí están los antídotos Nada más están para que los tomemos Y bueno Nada más es lo único que tenemos que hacer A ver Hay que esperar a que nos cargue esto de por aquí Y ahorita tomamos los antídotos Y espero que este cuate ya no se ponga a dispararles Porque si se pongan a dispararles Vean Aquí está Él es el padre De El nerd Nathan O sea No sabemos la personalidad de este hombre Se parece No sé por qué Un poco a El hombre enmascarado El que suponía ser robito en Naruto No sé Me recuerda un poco a eso Porque nunca le vimos la cara Sino hasta que se reveló Pero bueno O sea Hay que esperar a ver qué pasó Ok Hemos llegado Aquí estamos con el buen Dumpster Diver Dan Que al final Todos los finales conectan en el mismo O sea Como que luego hay unas partes Donde no importa tanto lo que escojas Al final como que regresas igualmente Y no No viene un tipo armado Viene un tipo armado Los zombies Los zombies Los zombies Los zombies Vámonos para arriba Vámonos para arriba Se me olvidó un poquito A ver Vámonos Hay que irnos por acá Que no acaben con nosotros Y perfecto Ok Me han dado unos cuantos disparos Pero a ver Puedo pasar por aquí Perfecto Vámonos muy bien Listo Hay que irnos a la parte de acá arriba Y a ver El hombre Chetos No se vaya No nos veamos a atorpezar con él Vamos Perfecto Muy bien Tomamos esta parte de justo por aquí Chicos Y ya estamos en la parte de acá arriba Muy bien O sea estuvo Perfecto esto Así que vamos a tomar las escaleritas Y estamos llegando a las azoteas ¿No? Si, si, si A ver Vamos a darle a tomar ¿Cuál será mejor? Vamos a tomar el ziplin Que es lo mejor Y vamos a darle A ver Vamos a darle a tomar el ziplin Ok Hay que tomar el ziplin No hay que seguir Nunca sigan a Dumpster Diverdan Si quieren convertirse en zombies Sigan a Dumpster Diverdan Pero si no No hagan eso Porque siempre este señor Los va a querer matar O sea Él va a escoger el final Para matarnos Así que vámonos por aquí Lo más épico que existe No sé Me encanta aventarme Justo de esa forma Ok Y hemos llegado Aquí Ya A ver No tenemos que votar Por Diverdan Hay que votar por el buen policía Dave Porque si no este señor Nada más nos va A llevar a nuestro fin Si, si O sea Nunca hay que seguirlo Nunca hay que seguirlo Porque siempre Va a hacer que nos pasen Las peores cosas Y siempre nos van a matar Por culpa de este señor Así que Amigo Diverdan No vamos a votar por ti Porque nos vas a llevar A la perdición Y vamos a seguir A nuestro buen amigo El policía Ahí está Ahí está Ya todos hemos votado Por el policía Porque ya sabemos Que el buen Diverdan Siempre nos termina matando Así que no hay que seguirlo Vamos a seguir Obviamente A nuestro buen amigo El policía Y perfecto Vamos a irnos A la zona segura Porque no queremos Que nos maten Y no nos pase Absolutamente nada Así que Vámonos de aquí Y hay que seguir A nuestro buen amigo El policía A la zona segura De hecho Si no recuerdo mal En la zona segura Es donde están Los militares Que están como Pues como sin cabeza Y cosas por decirlo No sé Está algo raro Está muy feo Pero bueno Es lo que queda Así que a ver Si vean Aquí están los militares No Vean Ahí están todos los militares Y ahorita vamos a ver A este que está por aquí Y de hecho creo que Si Si me acuerdo de esta parte Ok Vámonos por aquí Y listo Aquí vamos a luchar Contra el zombie Fuertísimo Que Si no me equivoco No me acuerdo Cuál era el nombre No me acuerdo muy bien Pero ahorita nos va a salir El zombie gigante Y vamos a tener Que luchar contra él Mientras que lo electrocutamos Con unas pipas de agua Que ahorita se van a derramar Si o sea Me puse A jugar algo esto Está demasiado divertido Pero a ver Ok Ahí están Vean O sea Todos son como soldados muertos Vean el tamaño de esas balas Que gigantes están Y vean Si 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 Este es el tinaco Que creo que va a tirar Para que nosotros Podamos darle Sus buenos golpes A este zombie Y una vez que le demos Los golpes Tenemos que Darle como Descargas eléctricas Pero Él va a estarnos Soltando ataque A medida de que vaya avanzando Así que Vean Ahí nos ha aventado esto Ahí está el agua La que les había comentado Son unos instantes Y hay que brincar esto A ver Perdón No lo brinqué No lo brinqué No 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 Hay que evitar los misiles Hay que evitarlos Hay que evitarlos Hay que evitarlos Hay que evitarlos Perfecto Vamos Muy bien Eso es todo Nos estamos evitando los misiles Y ahí está Muy bien Perfecto Hay que evitarlos Hay que evitarlos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Evitamos otro más Perfecto Y hay que irle A dar a esta parte De por aquí A ver Vamos 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 Hay que huir de él Hay que huir de él Hay que huir de él No hay que dejar que se nos acerque Vamos a esquivar todos los misiles Que este nos lance Y vean O sea Están lanzando Los misiles De la parte de allá Vamos que está demasiado fuerte A ver Voy a tomar uno de estos Perfecto Para curarme un poquito Y Ok Hay que ir a ayudar A nuestro buen amigo Donald Dave Al policía Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ayudémoslo 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 Ahí está Perfecto Hay que ayudarle Hay que ayudarle Hay que ayudarle Ok Perfecto Hemos bajado la palanca Así que lo vamos a electrocutar Y vean Le estamos bajando Algo de Aquí de vida Y ahora hay que venirle a pegar Perfecto Vamos Muy bien Hay que pegarle todos Hay que ponernos de acuerdo Para pegarle Y ok Se ha despertado Se ha despertado Vamos a seguir con nuestros ataques Vamos a seguirnos coordinando Y hay que avanzar rápido Pero sin que El jefe principal nos ataque Nos va a lanzar misiles Ahora nos va a lanzar sus sordas Perfecto Hay que evitarlas Ahí está una horda evitada Muy bien Hay que darle aquí Perfecto Vamos Ahí está Perfecto Y hemos evitado todas las olas Muy bien Ok Siento que nos va a seguir aventando misiles de por aquí Uy no Donut Dave Pero lo bueno es que a Donut Dave es inmortal A él nunca lo van a poder matar Eso nos ayuda un montón Imagínense que a Donut Dave le pasara algo Eso sí sería demasiado malo Vamos a evitar las sordas Perfecto Siento que a mí me están lanzando todos los misiles No sé Si es cosa mía O de verdad a mí me están lanzando todos los misiles A ver vamos a activar esto A la palanca Vamos Vamos palanca Bájate 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 Hay que pegarle a la palanca Hay que pegarle a la palanca Vamos vamos Hay que pegarle Vamos Se tiene que bajar Se tiene que bajar Se tiene que bajar la palanca Vamos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Hay que pegarle a la palanca Hay que pegarle a la palanca Hay que pegarle ¿Por qué? No sé por qué no se baja Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, lo hemos electrocutado, ahora sí Vamos a darle unos buenos golpes Vamos a golpearlo, vamos a golpearlo, ¡sí! ¡Sí! Acabamos con el jefe principal Nos acabamos con el zombie Gigante, el zombie mayor Vamos allá, que le hemos dado, ¿eh? Muy bien, está perfecto Vean, ahí viene por nosotros el helicóptero Y creo que este es El mejor final que podemos encontrar, chicos No sé por qué no lo había hecho La verdad, siento que es el final más épico Tenía muchas ganas de completarlo Pero bueno, mejor tarde que nunca Y ya lo hemos hecho, sí, sé que me han pasado los finales nuevos Pero vamos a irnos por aquí, a ver, vamos a subirnos Al helicóptero, perfecto Hemos estado aquí y ya nos dice el piloto Tenemos órdenes de evacuarlos Ok, vámonos, vámonos Vamos todos bugueados Vean cómo vamos, vamos así como que nos vamos convulsionando Del brazo Pero bueno, chicos, hemos logrado escapar Vean, todos vamos bugueados Creo que no hay ni uno que no vaya bugueado Pero hemos logrado escapar en el helicóptero Y ha sido lo mejor que nos ha pasado O sea, chicos, siento que este es el mejor final de todos Este es el más épico Bueno, también me encanta el final del nuevo Y perfecto, ya tenemos otro final Así que bueno, chavos Si quieren que siga trayendo más partidas De Field Trip Z Solamente no olviden de dejar su like Espero les haya gustado este video Así que compártanlo con sus amigos Díganle qué tal les pareció este final Yo digo que es el final más épico Bueno, también el de la purga El que tenemos que evitar que nos maten Ese está muy difícil Pero también está muy padre Así que ustedes digan su opinión en los comentarios Qué tal les pareció el video al respecto Espero les haya gustado No olviden de dejar su like Revienten el botón de likes Y digan su opinión en los comentarios Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós